Música Hola a todos, hoy os traigo un truco, un pequeño truco, un pequeño fallo en el mapa de turbina Es un white branch de estos, un pequeño trozo inutil que no sirve para nada Simplemente os metéis justo aquí Os podéis meter un poco dentro, pero como ya digo no sirve para nada, como veis Simplemente es un hueco de estos muertos que quedan por ahí por el mapa Que te pueden meter un poco dentro y poco más Seguramente lo habréis visto en algún otro canal más, porque esta semana esto ha salido en todos lados Y bueno, pues a mi también me apetecía ponerlo y poco más, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado votar me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!